Hola Campo, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted, para Liliana y para todos los televidentes a esta hora en Wynn Noticias. Yo me encuentro en el norte de la capital de la República con un invitado muy especial a esta hora, jugador de la equidad, que ya se ha recuperado y que por supuesto tiene mucha expectativa por lo que es este semestre. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que con muchas expectativas, como decís tú, con muchas ganas de jugar, de estar a la orden del profe y poder afrontar este partido contra nacional, que es un partido muy importante. Una recuperación después de una contractura, ¿no? Sí, sí, una contractura que tuve y bueno, que venía ya arrastrando de pretemporada, entonces como que me volví a sentir y tratamos y decidimos con la parte médica y con el profe de dar una buena recuperación para que después no sea algo más grave a futuro. Se vienen partidos muy importantes, entonces tenemos que estar al 100 y bueno, yo creo que ya para este partido lo estoy. Ya esto está andando, la Liga está andando, la Copa Águila, la Copa Sudamericana, muchos compromisos. Sí, muchos compromisos que son importantes. Yo creo que es un club y un plantel que está para poder pelear los tres torneos. Tenemos que reivindicarnos en la Liga porque no comenzamos con el pie derecho, pero bueno, esto es de ganar un par de partidos y te metes de nuevo en el ruedo. No hemos jugado mal porque si miramos nuestros partidos no hemos jugado mal, pero bueno, esto es de resultado, esto es de efectividad y bueno, es lo que nos ha faltado un poco. Pero bueno, hay que dar ya la vuelta a la página de lo que pasó el fin de semana y hay que concentrarse y mentalizarse con un equipo que se viene, que es nacional. ¿En lo personal un semestre más con la equidad, Matías? Un año, un año más. Tengo contrato por un año, gracias a Dios renove acá. Un club que me siento muy cómodo, que siento que estuviera en mi casa, y la verdad, como lo he dicho siempre, desde que estoy aquí en Colombia, la equidad me ha brindado muchísimo, me siento realmente cómodo y bueno, aquí estamos y vamos a dar la cara por esta institución. Bueno, Matías, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes siempre.